Nunca imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Que sin darte cuenta involucraste al corazón en las caricias En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías Y me preguntas, ¿qué siento yo? Yo te siento solo mía porque sé que estando lejos de mis besos No te olvidas porque sabes que si vuelves puedo amarte Sin medida y por eso soy tu amante todavía Y te siento solo mía cuando bajas la mirada si se cruza Con la mía porque temes que tus ojos te delaten Si me miras y revelen el secreto de tu vida Si me miras Nunca imaginaste mi vida Ni creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Que sin darte cuenta involucraste al corazón en las caricias En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías Y me preguntas, ¿qué siento yo? Yo te siento solo mía porque sé que estando lejos de mis besos No te olvidas porque sabes que si vuelves puedo amarte Sin medida y por eso soy tu amante todavía Y te siento solo mía cuando bajas la mirada si se cruza Con la mía porque temes que tus ojos te delaten Si me miras y revelen el secreto de tu vida Yo te siento solo mía Mía, 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 Mía Solo mía Mía, 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 solo mía